Que junten tus cenizas con las mías para hacerte el amor Eternamente saborearé el olor todos los días de tu cuerpo revuelto con el mío Jamás tendremos frío entrelazados y estaremos por muerte enamorados Y sabremos que el alma es diferente, que no sufre ni llora, que es ardiente El amor nos haremos calcinados, disfrutaremos juntos plenamente Besados y abrazados por todos lados, en un ididio eterno, dulce y tierno Que junten tus cenizas Con las mías para hacerte el amor, eternamente saborearé el olor todos los días de tu cuerpo revuelto con el mío Jamás tendremos frío entrelazados y estaremos por muerte enamorados Y sabremos que el alma es diferente, que no sufre ni llora, que es ardiente El amor nos haremos calcinados, disfrutaremos juntos plenamente Eternamente, besados y abrazados por todos lados, en un ididio eterno, dulce y tierno Que junten tus cenizas con las mías para hacerte el amor, eternamente En un ididio eterno, dulce y tierno, 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 dulce y